¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y estamos otra vez aquí para grabar baloncesto real he grabado con jugadores, he grabado con otros youtubers o con gente del mundo del baloncesto, del tresportes y tal pero esta vez grabo con una persona muy especial con todos vosotros os presento a mi hermano lo dije en Instagram, ven para acá lo dije en Instagram, me hice una encuesta y tal y os pregunté si queríais que grabara con él y la respuesta fue increíble, todos me respondéis que sí hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? a raíz de eso, hablé con él y le convencí finalmente de decir escucha, tenemos que grabar todas estas veces que hemos jugado uno contra el otro durante nuestra vida, es la persona con la que he jugado más que más veces me ha ganado y lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que hemos hecho toda la vida en el patio de nuestra casa y lo vamos a hacer aquí para todos vosotros espero ganar, tengo muchas expectativas y os lo cuento y él lo hace, ¿vale? en los puntos y tal, ¿sí? el ejercicio que haremos es muy fácil seguro que muchos lo habéis hecho en casa, es un two ball pero lo haremos de una persona os voy a contar rápido, para hacer un punto es una entrada, ¿vale? entrada fácil vale para hacer dos puntos es un tiro libre ¿vale? también, fácil vale, esos son cero puntos para hacer tres puntos hemos quedado que es un tiro de media distancia veniendo del triple, ¿vale? bote, tiro eso serían tres puntos, ¿vale? esta la vamos a dar, mira bro entonces haremos un triple normal son cuatro da un poco de miedo que me reviente, ¿eh? vale, y finalmente cinco puntos es un step back de triple, ¿vale? son 40 segundos y tú puedes escoger qué posiciones usas siempre y cuando no repitas la misma posición si hago una entrada, no puedo volver a hacer una entrada si hago una entrada y después hago un tiro libre sí que después puedo volver a hacer la entrada, ¿vale? típico de cómo se juega el two ball toda la vida y añadimos, exacto, añadimos de que cuando acabe el tiempo no sé, habríamos hecho unos puntos cada uno tenemos, sin tiempo, un tiro cada uno desde aquí que cuenta, ¿qué? ¿cinco? seis, ¿no? seis, vale puedo cambiar las cosas mucho, ¿eh? nosotros siempre tenemos un pique de a ver quién es capaz de meterles de más lejos así que vamos a ver cómo sale yo voy a hacerlo, yo no puedo perder el canal delante de mi hermano así que dale, vamos a empezar tres, dos, uno cuatro ¡yo que pase! siete ¿pisando? sí siete, diez este dos ¡no! ¡no! ¡unce! ¡diez! ¡uy! ¡figura atrás! ¡since! ¡para win! ¡ah! ¡yo me tengo que salir para ganar! ¡me tengo que salir! ¡dieciocho! ¡vale! ¡tres! ¡dos! ¡un! ¡que nos pique de uno, eh! ¡ahora! ¡cinco! ¡buy! ¡let's go! ¡locha! ¡uy! ¡tres! ¡no! ¡mata'o ya! ¡no! 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 ¡diez! ¡no! ¡tío! ¡cinco! ¡tros! ¡no empate! ¡tros! ¡está empate, no! ¡es empate! Lo he salvado eh Lo he salvado, ¿es 18 o no? 18 los dos están así, empatados Quien meta de mediocampo Gana, ¿vale? Tienes tu primero Siiii Bola, 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 bola Joder Es bueno Mamá Te dije siempre que era el bueno de la familia Te lo dije Vale chicos, ahora que hemos calentado un poco Hemos hecho los ejercicios de tiro Vamos a ir un poco con uno contra uno Pero uno contra uno, muy diferente Lo que haremos es, una persona exterior Va a decir que tenemos que hacer Mientras el defensor no escucha Lo que está pasando, por ejemplo, pongo un ejemplo Me dicen, tienes que hacer un triple step back Pues yo, sin que otra persona sepa que me está defendiendo Lo tengo que hacer Y solo suma punto si hago eso, ¿vale? Entonces si hago el step back y la meto, es un punto Pero si no, la meto de entrada o la meto de media distancia No cuenta punto Cuando lo hagamos será mucho más fácil, ¿vale? Así que vamos allá, mi hermano, contra mí, uno contra uno Más hype no puedo haber Lo que vamos a hacer serán 5 tiros diferentes Algunos de más dificultad, otros de menos dificultad Para que sumemos más o menos puntos Y al final de los 5 tiros, a ver quién mete más, ¿vale? Empieza Pera, vamos allá Vale, tienes que hacer una bomba ¿Era esto o no? ¿Era bomba a tablero? Ah, sin tablero ¡Bomba! Vale, tienes que hacer crossover a lo pasado Vale Lo hago, lo hago, lo hago No les voy a hacer Era un posteo A lo pasado Espera, creo que no, lo era lo pasado ¡1-0! Vale, Pera, tienes que hacer step back Pasándote el balón por detrás Ahora no me puede meter, ¿eh? Una p*** Mira, el tono, con la solución, sin tablero, sin step back, pasándote el balón por detrás. Vale, 2-0, asumo. Tienes que hacer cambio por debajo de las piernas, reverso y finalización libre. Vale, vale, gracias, porque si no me tome esta ya estoy jodido. Mira, por debajo de las piernas, reverso, finalización libre. En la finalización me la han relajado un poco, vale, 2-1. Vamos a ver, tercero. Vale, espera. Tienes que postearle y no detrás. Vale, la defensa en la campeonata. Ahora sí que me voy a defender a tope. Me he sumido al tablero ya, eh. Ya lo metí en este tablero y me voy a mi casa, tío. 2-1, la tengo para empatar, muy importante ésta, muy importante. ¿Qué tenemos? Vale, tienes que meter un triple, pero antes tienes que pisar la zona. Vale, vale, no sé cómo vamos a hacer eso, pero lo vamos a hacer. Y la voy a meter, voy a empatar, os lo digo, vale. ¿Qué es 2-1, no? Sí. Tiene que meter un triple, pero tenia que empezar la zona antes Lo que tienes que hacer pera es un euro step Ya esta eh Tienes que tratarlo y trataros al solo Cuarto tío No Vale, ve, ve, ve Tiene por curiosidad Cuarto tiro, muy importante Tengo que meter y vamos dos a uno de la global Tienes que hacer dos cambios por detrás Y finalizar con la izquierda Como tu puedas Vale, si no puedo hacer entrada puedo tirar de media distancia con la izquierda Como tu quieras Confiais en mi o no? Confiais? Yo confio Vale Vale Oh, oh No Let's go Que era? Era dos cambios por detrás y finalizar con la izquierda Que fácil tío Dos dos Último tiro Quien meta gana Vamos a ver Vale, espera Tienes que hacer el cambio del borracho y step back Venga Vale chicos, como es el último tiro Quien la meta gana Quien pierda Esta noche le tienen que hacer la cena Al otro Y no solo eso Sino que lo vamos a colocar en Instagram Vale, en Instagram Tienes que escribir por aquí Pero Lo repito Quien pierda Tiene que hacer la cena Y vamos a subir una historia Con la cena hecha preparada Preparada por el chef Perdedor Tienes que hacer algún movimiento de street ball Vale Y acabar por detrás del tablero ¿Vale? Estrada Que me dice por detrás del tablero Como tu veas Si, por detrás del tablero Esto es una borrada eh Como me meta esto La cena que me llevo Espera No Vale, hemos empatado A dos, ¿no? Dos a dos Vale, entonces para desempatar Vamos a hacer uno contra uno De toda la vida Quien meta una canasta gana Es muy fácil En el patio de nuestra casa Hemos hecho mil Pero esto es lo importante Vamos allá Un, dos, tres Vale Yo faré tisora Si ¿Tú farás tisora? Yo pedra eh Vale, vale Faré un, dos, tres Un, dos, tres Ya No, no Estaba celebrando ya Noo Estaba celebrando ya Noo Joder, vale, vale, ya está Ahora sí Súper Muy dolorosa derrota Pero volveré Volveré y ganaré Así que Así que la cena de esta noche la hago yo Asumo Veréis el instastory Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo A mí me hacía muchísima ilusión que viniera mi hermano al canal Así que nada Dejad un like si os ha gustado Reventadlo a comentarios Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adoro la presión La demás mi corazón Es mi estilo vacilón Así que pásame el balón Soy el rey de la pista Artista del basket ciencia Y nos vemos en la próxima